Vale, bueno, Miguel Rivera, un partido donde el Teruel pues de alguna manera se ha paseado cómodamente ante un Coleta Balear que no ha podido remontar ninguno de los 3 sets. ¿Cómo valoras este partido también de cara a estas posibilidades de pasar directamente a semifinales la semana que viene si ganáis contra Urbia? Bueno, por partes yo no creo que nos hayamos paseado, creo que hemos hecho un partido muy serio. Es verdad que Manacor está teniendo dificultades con las lesiones y eso evidentemente limita su potencial ofensivo y eso nos facilita el trabajo de bloqueo y defensa que es algo que estamos haciendo muy bien además últimamente y por tanto que nos ha facilitado en este caso esa fase del juego y que nos ha hecho ganar con cierta holgura los 3 sets en el marcador. Pero no creo que haya sido un paseo, creo que hemos jugado muy bien, eso ha hecho que ellos hayan tenido muchas dificultades, que sus dos principales atacantes Banole y Ángel pues hayan estado muy controlados y muy vigilados y que no hayan estado en sus números habituales. Hemos hecho también un trabajo muy serio en recepción porque Manacor es un equipo que venía sacando muy bien y hemos sido capaces de aguantar la recepción sin sufrir puntos y eso creo que habla muy bien de la concentración de mis jugadores y por lo cual estoy muy contento. Y respecto a la segunda parte que me preguntabas de intentar ser cabeza de serie en la Copa del Rey, evidentemente ahora mismo y con los resultados que me comentáis estamos líderes pero no nos sirve nada porque tenemos que ganar la semana que viene a Palma en casa, con nuestra gente, con nuestra afición por supuesto pero tenemos que ganar, si perdemos estamos fuera de las semifinales o de ser cabeza de serie en la Copa del Rey que es un objetivo. Empezamos la primera vuelta de la Liga un poco dubitativos pero bueno, hemos conseguido antes de llegar a la última jornada estar líderes. Ojalá seamos capaces de mantenerlo la semana que viene y por tanto lograr el objetivo de ser cabeza de serie en la Copa pero va a ser difícil porque Palma está jugando muy bien y seguro que nos van a poner las cosas muy complicadas que van a venir con ganas a los planos. Bueno pues creo que con esto ya me lo has dicho todo, gracias y enhorabuena. Perfecto, muchas gracias y enhorabuena también por el ambientazo que tenéis aquí en Manacor, creo que es una de las canchas a las que es más bonito venir en la Superliga y clubes como este son los que hacen falta en la Superliga Española para que el volei reviva y resuba un poquito en nuestro país que yo creo que es lo que hace falta, así que enhorabuena, ojalá muchos años más así en Superliga. También es un honor para nosotros tener a un campeón de la talla del Teruel, enhorabuena. Muchísimas gracias, venga, hasta luego. Bueno, Jordi Ramón, uno de los invitados especiales aquí en este partido contra un equipo de Manacor, un jugador de Soller que está haciendo un papel importantísimo con el campeón de Superliga, el CV Teruel y que hoy pues has marcado muchos puntos en los 3 sets, una valoración de este partido donde sabíamos que era muy difícil romper vuestro servicio, romper vuestro ataque y así ha sido, una valoración por tu parte. Hombre, era un partido complicado también para nosotros, teníamos que ganar para seguir siendo cabeza de serie y venimos a estar muy concentrados en nuestro cambio de juego, en nuestro saque potente, en tener continuidad con nuestro saque porque es donde nosotros queríamos que podíamos hacer más daño a ellos y eso es lo que a nosotros nos ha funcionado. Hemos conseguido tener pocos errores en servicio y al final a ellos les costaba rotar, les costaba hacer el cambio, el side out y ahí cuando empiezas a hacer el cambio empieza a ser complicado y para mí eso ha sido el punto de inflexión más grande del partido. También es cierto que el Conecta Valera está teniendo una temporada con muchas lesiones, unido a que los grandes equipos como vosotros estáis reforzados con buenas plantillas, igualmente se ha visto una superioridad tremenda. Preguntarte por la jornada de la semana que viene donde parece ser que si podéis ganar a Lurbia entráis directamente a las semifinales para esta clasificación del torneo del CAO. Sí, es uno de los objetivos que teníamos nosotros marcado, quitarnos un partido de la Copa del Rey, que al final nunca sabes si es lo mejor o no, pero bueno, ahora nosotros intentar ganar a Palma, yo creo que en casa somos un equipo bastante fuerte, con nuestras fricciones, somos un equipo muy rocoso, difícil de batir, yo creo que podemos ganar a Lurbia, esperemos que sí. Para acabar a nivel personal, ¿qué tal tu experiencia en tierras turolenses, lejos de aquí, de la isla de Mallorca, este año? Bueno, es distinto, está claro que yo al ser mallorquín en Mallorca estoy muy a gusto, pero de momento en Teruel me están tratando muy bien, siempre estoy, me cuidan mucho, siempre tienen de todo. Lo único que más es echar de menos, el clima, la familia, amigos, pero bueno, la verdad que no puedo quejar, ya estoy muy contento. Bueno, pues nada Jordi, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Sergio Palomares, la verdad es que ya habías debutado en Superliga, pero el verdadero debut creo que ha sido el de hoy, ante precisamente el campeón de la Superliga y en este momento el segundo de esta temporada contra el CV Teruel. Un partido complicado, muy mermado por las bajas importantes de nuestro equipo. ¿Qué valoración harías primero del juego que habéis tenido y en segundo lugar de tu actuación? Pues no sé, a ver, no sé, al principio nos hemos visto bastante apurados. Es un partido, ya sabíamos desde el principio, era un partido muy complicado, pero se iba, hay que esforzarse al máximo e intentar siempre darlo todo, aunque el rival sea siempre más potente y bueno, se ha intentado, se ha intentado, pero... El míster dijo en su momento que a este equipo había que romperle el servicio con una muy buena recepción para no permitir que jugaran cómodamente. La verdad es que esta ha sido la gran batalla difícil de llevar a nuestro favor, ha sido muy difícil romper su servicio. ¿Estás en esta misma opinión o qué otras cosas crees que han fallado? A ver, aparte de un poquito de falta de concentración, pero no creo que hayamos hecho muchos más fallos de los que ha habido y no sé, yo creo que se podría haber hecho algo más, pero bueno, esto es lo que nos ha salido y siempre hay que tener... Bueno, en cualquier caso, el Conecta Balear sigue trabajando para cohesionar su juego, para responder con certeza ante los desafíos que tiene y es cierto que le han venido ahora equipos que no son fáciles, son el Teruel, ahora viene Unicaja, pues son equipos difíciles de ganar. En cualquier caso, ¿seguís animados a situaros en esta parte media de la tabla? Hombre, sí, la verdad es que estamos bastante animados y siempre intentamos subir hacia arriba, hay que darlo todo y todo lo que nos venga, intentar superarlo. Bueno, perfecto, Sergio, pues enhorabuena por tu actuación en este tercer set, mucha fuerza y a seguir trabajando con descaro para puntuar en esta Superliga. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Jaume Febrer, un partido donde ya en la previa vaticinaste que a este equipo la única manera de romperle la dinámica y su seguridad era con un buen servicio, con una recepción certera y ciertamente ha sido complicado, ¿verdad? Sí, la verdad que lo vaticiné, pero no ha acabado de funcionar. Hemos competido bien las primeras fases de los sets, pero incluso mejor de lo esperado, puede que en la fase sobre todo del ataque. Y ellos a mitad de sets sí que siempre nos enganchaban dos, tres bloqueos consecutivos que anímicamente nos jodían un poco y cambiaban la dinámica del partido. Ha sido así en los dos primeros sets clavados, calcados, más o menos sobre el 10-10-11-11. Ahí nos ocurría esto y no éramos capaces de cambiarlo. Sí que es cierto que la recepción no ha terminado de entrar. No hemos recibido mal, pero tampoco bien. Y contra este equipo, si no recibes bien, que tengas todas las opciones de ataque, ellos bloquean bien, tienen un buen sistema y nos han generado muchas dificultades. Bueno, de cara a los próximos partidos, ¿hay probabilidad de recuperar algún jugador de los que están lesionados? Que la verdad es que ha sido un inicio de primera vuelta tremendo debido a las lesiones que está sufriendo el Conecta Balear. Sí, yo creo que para la siguiente jornada recuperaremos alguno. Es cierto que ha sido muy complicado el inicio debido a las lesiones. Nunca en mi vida y posiblemente en la vida de los jugadores se habían acumulado tanta mala suerte en tan poco tiempo. Pero bueno, aún así estamos vivos, estamos trabajando bien. Sabemos que es más difícil sin ellos, pero el equipo está respondiendo, está trabajando y estamos convencidos que esa dinámica cambiará y los resultados van a llegar. Estamos preparando muy bien de cara a la segunda vuelta, de cara a la última jornada que nos queda ahora contra Ibiza, un derbi balear que espero que a la gente le guste y que podamos competir de nuevo. E intentando recuperar a estos jugadores que los necesitamos, el equipo los necesita y seguir trabajando hasta que consigamos lo que queremos. Pues perfecto, a ver si hay suerte. Muchas gracias. De nada.